El objetivo de la clase de hoy es revisar la evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades, para lo cual vamos posteriormente a ir introduciéndonos en esta perspectiva de lo que son las demandas sociales, que realmente es lo que sabemos sobre estas demandas en esta evolución histórica. Por lo tanto, no se olviden cuál es el título de este tema, evolución histórica. Nos va a tomar algunas clases, diremos, viendo por partes la evolución histórica, porque demanda de algunos, de alguna temporalidad, de algunas partes del tiempo, para hablar sobre la evolución histórica de las demandas que tienen los pueblos y las nacionalidades, principalmente indígenas. Histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades. Eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Eso es lo que vamos a estar un poco introduciendo, sobre todo, porque vamos a hacer una clase introductoria a la perspectiva que nos interesa en esta parte, en esta unidad, y sobre todo introduciendo esta visión. Y mi pregunta va hacia esta perspectiva. ¿Cuáles son las demandas, creen ustedes, de los pueblos y nacionalidades del Ecuador? Primero, ¿sabemos qué es una nacionalidad? ¿Cómo definiríamos nacionalidad? Busquémoslo en el internet, donde ustedes quieran. ¿Qué es una nacionalidad? ¿Cómo definen nacionalidad? Es el país en donde naciste. ¿Y cómo se diferencia nacionalidad de estado? ¿De país? Es lo mismo, país, nacionalidad. ¿Estado? ¿Qué me dicen? ¿Alguna idea? Dice, yo encontré la definición de nacionalidad que dice, condición que reconoce a una persona la pertenencia a un estado-nación, lo que conlleva una serie de derechos y deberes políticos y sociales. ¿Ya? Lo primero, sobre todo. Repita la primera partecita. Dos primeras. La primera línea, digamos, que usted leyó. ¿Nacionalidad? Ya le repito, Liz. Dice, condición que reconoce a una persona la pertenencia de un estado-nación. Ahí, ahí, hasta ahí. La condición que reconoce a una persona la pertenencia. Pero la nacionalidad no es solo la pertenencia a un país, sino es la pertenencia principalmente a una ideología, o una perspectiva, una cosmovisión. Cuando hablamos nosotros de nacionalidades, estamos hablando de un grupo de personas que se identifican con una perspectiva muy particular. Somos ecuatorianos porque nos identificamos, no solo porque tenemos la cédula ni hemos nacido en el país, sino porque nos identificamos con la cultura, las perspectivas de ese país. Pero dentro de nuestro propio país existen más nacionalidades, además de la que nosotros comúnmente entendemos. Por eso, la especificación que estoy dando de nacionalidad, para que se comprenda que hay más allá de lo que se entiende solo por nacionalidad. Ahora, esas nacionalidades, y por ejemplo, si nosotros puntualizamos nacionalidades indígenas, como pueden ustedes observar, todas y cada una de ellas son nacionalidades. Este grupo de personas se identifican con un criterio, con una perspectiva, pero están dentro de nuestro propio territorio. ¿Qué demandarán estas nacionalidades? ¿Cuáles serán sus demandas? ¿Qué piden del Estado ecuatoriano, las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador? Que ellos también tengan voz y voto. Bueno, la voz y el voto, una de las perspectivas universales. ¿Qué más demandarán? ¿Que respeten sus derechos? Sí, pero específicamente, ¿qué derechos serán? Sus derechos, pero ¿qué derechos creen ustedes? Porque todos tenemos derechos que están consagrados en la Constitución del Ecuador, por lo tanto, deben respetarse. Pero ¿qué derechos específicos serán los que promulgan cada una de estas nacionalidades? Los mismos derechos que nosotros tenemos. Sí, en parte sí, pero ¿qué más será? ¿Qué más se les ocurre? Sí, en parte estamos bien, por ahí vamos, pero ¿hay algo más específico? El de la identidad. ¿A qué se refiere? Explíquese un poco mejor. Identidad. Identidad. ¿Qué quiere decir identidad? Por ahí vamos a partir. Identidad. Si decimos que todos y cada uno de estos pueblos, estas nacionalidades, tienen una perspectiva común. Una identidad. ¿Qué significará identidad? ¿Qué es la identidad? Vamos viendo. Rasgos o características que las distinguen de otras. Ya, características que las distinguen de otras. Señor Castro, ¿qué es identidad? Perdón, ya le vuelvo a permitir que pueda prender el audio. A ver, señor Castro, ¿buscó? ¿Qué es identidad? Como, por ejemplo, lo que defina una persona como algo especial, por así decir. Algo de características. Ya. Tal vez, ¿algún ejemplo? Si yo le diría, ¿cuál es su identidad? Sí, la verdad. Tiene una característica. ¿Qué le caracteriza a usted? Mi nombre y mi apellido. Su nombre y su apellido. Toda la gente tiene el mismo nombre o se escribe igual. Bueno, pueden haber homónimos, es decir, nombres iguales, apellidos iguales. Pero, por lo general, nuestro nombre nos identifica. Muy bien. Es una característica, como dijo Gey. Algo propio nuestro. ¿Cuál será la identidad propia de estos pueblos? ¿Y qué demandan si piden que se respete su identidad? ¿Qué será lo que están realmente diciendo? ¿Qué están exigiendo? Que se respete su lenguaje. Una. Muy bien. Su lenguaje. El lenguaje es fundamental. ¿Qué pasa cuando se da la conquista española? Cuando se da la conquista, se exige que el castellano sea el lenguaje. ¿Qué pasa con la mayoría de los lenguajes que había en el Ecuador? Se empezaron a perder. Se empezaron a perder. ¿Y cómo podríamos rescatar, creen ustedes? ¿Hay cómo o no? Yendo a los pueblos en los cuales están alejados de la ciudad, en los que hablan esos idiomas como el quito. Ya, pero existe un sinnúmero de lenguajes, así como ustedes pueden ver el sinnúmero de, ¿cómo se llama? El sinnúmero de nacionalidades indígenas que ustedes pueden ver aquí. Cada una de estas nacionalidades tiene, además del quichua, sus propias lenguajes. Ya vamos a visibilizar esto y ya les voy a pedir que hagamos esta comparación entre el lenguaje y la nacionalidad. Pero por ahora, ¿cómo será que ellos pueden rescatar su lenguaje? Porque es verdad, están en sus comunidades, pero ¿cómo hacemos que sean visibles? ¿Cómo identificamos realmente esa identidad en el lenguaje? ¿Cómo podemos rescatar? ¿Cómo podremos hacer eso? Si decimos que la identidad es los rasgos o son los rasgos o características de una persona o de un grupo de personas o de una cosa. Eso es la identidad. ¿Cómo podremos rescatar el lenguaje de estas nacionalidades? ¿Cómo hacer que no se pierda el lenguaje? Porque el momento que yo le impongo que usted hable castellano, si yo les digo, bueno, de aquí en los siguientes días van a aprender inglés y solo van a hablar inglés. ¿Qué pasa con el castellano? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué va a pasar con el castellano? Si yo les digo, de aquí en adelante solo se habla inglés. ¿Qué creen que va a pasar con el castellano? Se va perdiendo. Se va perdiendo. Se van olvidando. Y las generaciones futuras se olvidan el idioma. Y ese idioma era su identidad. ¿Qué pasa con los indígenas? Muchos de las comunidades indígenas, los descendientes de estos grupos, de estas nacionalidades, han perdido el idioma porque han tenido que salir a la ciudad y la obligación es hablar el idioma de ese lugar. Entonces, ¿cómo rescatar la identidad de estos pueblos y nacionalidades indígenas? Y es esa una de sus demandas. Y realmente es esa una de sus demandas. ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo poder rescatar el idioma? Enseñando en las escuelas también el lenguaje de ellos. Muy bien. Una de las propuestas es la educación multicultural y la educación bilingüe. Pero no hablo de la educación bilingüe, que usted hable inglés y español, sino que hable el lenguaje autóctono de ese lugar y castellano. Es una de las propuestas. La educación es fundamental para cambiar esta perspectiva. Para comprender las demandas actuales de los pueblos y nacionalidades indígenas, es preciso realizar un abordaje histórico. No podemos comprender las demandas sin comprender la historia y el proceso histórico de las comunidades indígenas, del Ecuador en general. ¿Qué quiero decir? Como ustedes se habrán dado cuenta, cada una de las materias que hemos abordado este año en lo que va del primer quimestre y en lo que inicia de este segundo, cada una de las materias que vemos están interrelacionadas. Por lo tanto, aquí será importante revisar los momentos históricos. ¿Cuándo creen ustedes que inicia la perspectiva de las demandas sociales? Si hablamos de historia, momentos históricos de la demanda, de las demandas de las nacionalidades. ¿Cuándo iniciará? En la antigua Roma. No. Mire de qué estoy hablando. Nacionalidades. No de la democracia. De las nacionalidades. Estoy hablando específicamente de América Latina. ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo inicia un hecho histórico donde comienza todo este proceso? ¿Cuándo se da la ruptura del pensamiento indígena? Steven. En la conquista española. Ya, muy bien. En la conquista española. Por lo tanto, ¿dónde inicia la visión y la perspectiva de nuestro análisis? Desde la época colonial. Aquí va a comenzar nuestro análisis histórico. Al momento que los españoles llegan a América, las tierras que estaban habitadas por sociedades que vivían siguiendo sus propias tradiciones, su propia lógica de desarrollo, el proceso de la conquista y la dominación impone varios criterios. Primero, el lenguaje. La evangelización. Es decir, se les obligó a que se adhieran a la religión de los conquistadores. Así como una serie de elementos y pasaron a ser principalmente esclavos. Servidumbre de los conquistadores. El maltrato infringido a la población autóctona conjuntamente con la expansión de enfermedades nunca antes conocidas en el territorio. Si nosotros recordamos, ¿cuál es el gran problema en el momento que se da la llegada de los españoles? Traen consigo las enfermedades europeas y acaban con la mayor cantidad de la población. ¿Qué otros problemas traen? Entonces, la época colonial tiene una serie de problemas hacia las nacionalidades. Una, enfermedades. ¿Qué más creen ustedes? ¿Cuál es otro problema? ¿Qué problemas trae la época colonial? Además de las enfermedades. Que les trajeron a los españoles y violaron a las indígenas y ahí fue en donde Bueno, hay una serie de violaciones a los derechos en general. Podemos decir que sí y en la época colonial sobre todo, sí, de forma general, se eliminaron derechos. ¿Qué más? La pérdida de riquezas. Ya, entonces, el sustento económico pasa a ser parte de la colonia, de los colonizadores. Entonces, hay problemas económicos. ¿Qué más? ¿Qué otros inconvenientes trae la época colonial? Para las nacionalidades. No se olviden que estamos hablando de nacionalidades. ¿Qué más será que traen? ¿Qué pasa con los indígenas? ¿Los nacionalidades indígenas? ¿Qué más sucede en esta época? Durante la época colonial, ¿qué pasa con los pueblos indígenas? Podrían libremente decirles, bueno, vamos a opinar, dar nuestro criterio. ¿Qué sucedía con los indígenas y las nacionalidades? No podían opinar sobre lo que ellos decían. Sobre todo, cómo les trataban. Ahora, ¿qué pasa con estas nacionalidades? ¿Qué creen que es lo primero que hacen los españoles? Además de todos estos elementos. ¿Qué harían? Digamos, yo voy a otro lugar y necesito que ese lugar sea mi propiedad. ¿Qué hago? ¿Qué hago ahí? Desconquistar a los indígenas. ¿Cómo? Perdón, no le entendí la primera parte. Desconquistar a los indígenas. Ya, pero ¿qué significa eso de fondo? ¿Qué será? Sobre todo, diezmar o eliminar en lo posible cualquier tipo de oposición. ¿Qué pasa si yo conquisto otro lugar? Voy a querer que las personas o los grupos de personas que habitan ahí sigan las normas que yo quiero. Por lo tanto, tengo que imponer esa normativa. ¿Y cuál será entonces durante la época colonial las principales demandas? ¿Cuál será las principales demandas durante la época colonial? ¿Qué demandarán los indígenas? ¿Qué demandan los indígenas aquí? ¿Qué cree Romy? ¿Qué demandarán los indígenas? Ya hemos puesto el contexto en el cual se presenta. Ahora, durante esta época, ¿qué demandan los indígenas? ¿Qué quieren? ¿Qué piden? Su libertad y que se han escuchado. Bueno, su libertad, que sean escuchados, pero si eso no va a pasar, asumimos que eso no va a pasar, ¿por qué razón? Porque los españoles van a querer seguir manteniendo el poder. Por lo menos, ¿qué querrán además de la libertad? Si no puede darse la libertad, ¿cuál será la demanda básica? Si yo tengo, sí, dígame, Romy. Respeto. Respeto, muy bien. Mejor trato, respeto. La libertad está ahí, es decir, subyace a los elementos que he puesto, pero sobre todo, si no podemos cambiar la realidad, por lo menos están pidiendo un mejor trato. Toda muestra de descontento, rebeldía, el problema en la época colonial es que cualquier descontento que existía era reprimir de una forma violenta. Si los indígenas se levantaban, se les asesinaba. Ese es el problema real en la época colonial. Esto es lo que exigen, pero como no les escuchan, como no se puede dialogar, entonces se generan una serie de sublevaciones, de rebeliones, una serie de elementos relacionados a la ruptura con la colonia. pero no se logra porque los españoles generan en este descontento crueles reprimendas. Era poco lo que podían decir, pues vivían en condiciones de servidumbre, eran más considerados como esclavos que como personas, negados de todo tipo de expresión. Por lo tanto, aquí también podemos decir que otra de las demandas que ya se dijo o ya se anunció es la posibilidad de opinar, la opinión. Y aquí podríamos decir que detrás está principalmente la libertad. un indígena peruano llamado Felipe Guamán Poma de Ayala aprendió a escribir porque se crió con los curas y si nosotros revisamos las crónicas de la llegada de los españoles cuando llega el magro, cuando se da toda la avanzada y se conquista, hay un acercamiento en una primera instancia entre los incas y los españoles. Luego se da la dominación y posteriormente se da este proceso. Pero durante estas crónicas se puede evidenciar a una serie de representantes indígenas que trataron de evidenciar estos problemas que se estaban dando en la colonia y el impulso fue dado gracias a ciertas comunidades religiosas. Entonces, uno de estos representantes peruanos, Felipe Guamán Poma de Ayala, Felipe Guamán Poma de Ayala aprendió a escribir y redactó un libro titulado Nueva Crónica y Buen Gobierno, el que tenía una serie de ilustraciones que evidenciaban el maltrato de los españoles hacia los indígenas. este libro se llama Nueva Crónica ¿cuál creen que era el objetivo de escribir este libro para Felipe Guamán Poma de Ayala? ¿Cuál creen que era el objetivo? ¿Qué quería con este libro? Además de evidenciar, ustedes pueden decir, mostrar lo que estaba sucediendo. ¿Pero qué quería? ¿Quién le iba a mostrar? ¿A quién creen que le iba a mostrar el texto? ¿A quién creen que iba a mostrar el libro? Porque el libro por sí mismo no significa mucho. ¿Pero cuál era la idea creen ustedes de Guamán Poma de Ayala? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Qué quería Guamán Poma de Ayala con esto? ¿A quién iba a llevar este libro? Mejor dicho, si esto es una denuncia, ¿a quién iba a denunciar lo que sucedía en América? ¿Ideas? A la corona española. Sencillo, ¿no es cierto? A la corona española. Felipe Guamán Poma de Ayala intentó llevar su libro al rey español y proponer una convivencia pacífica basada en el respeto a la vida y la integridad hacia los indígenas a cambio de entregar a los españoles toda la riqueza que ellos quisieran. Es decir, que este era un intercambio, este es un texto que evidencia, por ejemplo, muestra lo que sucedía, evidencia los malos tratos a la población indígena. Evidencia estos malos tratos pero quería llevar a la corona española y quería dar todo el oro, toda la riqueza que ellos tenían a cambio de que les traten bien. Eso era lo único que quería Guamán Poma de Ayala. Viajó a España para entregarle personalmente el libro al rey sin lograrlo. Murió en el viaje pues del barco en el que iba náufragó y se encontró en el siglo XX en Dinamarca donde está en este momento se encontró y se llevó a Dinamarca este texto. Nunca logró su cometido pero es uno de los primeros indígenas en la historia que intentó reivindicar los derechos de la población indígena tratando de hacer un intercambio. Era sencillo. Yo les doy todas las riquezas que ustedes quieren y simplemente tratennos de una forma correcta. En Ecuador los movimientos indígenas como el de Fernando de Aquilema a finales del siglo XIX estuvieron orientados a pedir la eliminación de los diezmos de los impuestos de la iglesia. Vamos a ver un pequeño video sobre Fernando de Aquilema en la siguiente clase para comprender cuál era el contexto a Fernando de Aquilema después de la revuelta que generó le asesinaron y asesinaron a los dirigentes indígenas. Otra líder indígena es Dolores Cacuango que en el siglo XX también luchó sobre todo por mantener la lengua quichua. Vamos a ir desglosando cada uno de estos personajes en las siguientes clases sobre la evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades principalmente de nuestro país pero aquí comienza en la época colonial. Bien jóvenes voy a tomar lista si con eso cerramos si tienen dudas preguntas inquietudes con eso terminamos. vamos a ver vamos a ver